Música Ah, de veras va Buenos días muchachones Buenos días Buenos días señor La de rojo Y eso del mío Del mío Mira del mío A mí se me hace que estos días Que no has venido ¿Qué? Pues si Mira pues Todo te están viendo ¿Por qué? Aquí hueso se fijó Yo no sé No es que así estaba Es que así venía Mira Es que me estaba rascando Así venía No estaba rascando Es que desde por aquí Del buche trae así Desde el buche trae así Y por ahora te puse El vestido rojo Para el simular ¿Por qué no se le viene el rojo del buche? Me puse el vestido rojo para ver Porque no lo veo No es nada No me voy a decir Yo no sé Aquí hueso A ver que se fijó En eso Yo no sé ¿Por qué no se le levanta el pelo? Mira si de rasco aquí Ay queda de rojo No No Mira Ni yo le voy a ser la secretaria No Secretaria Mi secretaria Acá van a andar escondiendo Ella también Se tira el pelo así Dejo seña con los vidas Siempre ¿Ve? Siempre en el pelo Para cámaras Las mujeres si tienen ventaja En eso Sí ¿Por qué? 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 No No Yo he visto mujeres Que andan queriéndose tapar Y siempre se les miran Siempre se les miran Hasta moños Y hacen ahí Porque les miran Y así Ah Esa te fue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Espérame Espérame Pues sí Maquillaje Tratando de ponerse el pelo Siempre noto cuando andan algo No Pero Se ponen los maquillajes ¿Para qué? Siempre se les miren Y que las cosas se les miran ¿Por qué se les miren? A ver ¿Para y por qué se les ponen después de que se los hacen? ¿El qué? ¿Por qué? Ah Ah ¿Por qué se les...? Ah Y como depende Y como yo depende No No Pero por qué Alguien va a venir Puede Puede que jugando Se lo hagan En la sienta Ah Sí Para que así dicen siempre Que juegan jugando ¿Puede estar jugando? ¿Puede estar jugando? ¿Puede estar jugando? ¿Puede estar jugando? ¿Puede estar jugando así nada más? Yo me llevo en el bus Y una muchacha va a decir así Y toda nerviosa Le da pena Le da pena Es que mira Legalmente Legalmente no se ve bien Eso no se ve bien Y que miedo Y que miedo Que Dios Miren Miren Para que se lo van a dar Estadolado Pónganse camisas Que les cubran el bus Así como los acentones A un pobre dicho Le vean llenado De eso Vean Chupetón Miren Miren Que lindo Yo varios hombres Veo así Ay ¿Por qué? Guau Miren Esperen Les voy a explicar Les voy a explicar Eso A veces Lo usan Como para marcar territorio Marcar territorio Oye Oye Lo que dice Oye Estas ángel A mi cuenta Te das de esta criatura Yo muerdo Dijo Mira Que ella muerde Yo muerdo Ah No vuelve Así tiene que ser Muérdale al labio Que le se va a gastar Ay No 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 Que Barbario Que pasó Hablando De las Super Piedras Que venían Aquí Oye Pera Paito Aquí Aquí Quiero ver Yo No 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 Mira Es que Es que puede hacer Que se escape O sea Es diferente Que digamos Un día un día vos andes así, hola Nelly ande así, pero que se haya escapado pero de eso de andar marcando es que digo yo y usted también y mire también del labio a veces viene así una vez una vez risa, verdad no es una mancha yo les dije ese día no era mancha ah pues que esa no era mancha pues si pero por eso vaya pero digo yo de vez en cuando que sería parte digamos normal que te importa pues wow wow vaya ve Roxana no te lo va a comprar por eso que acabas de hacer la Nelly te lo va a comprar no le queda a la Nelly no le queda a la Nelly está muy ve ve y voy estrenando anda de veras pues no broma cual usada si ahí está ve ahí le acabo de quitar la viñeta ve y por qué no te va a quedar vaya si queda 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 pero bien gente que no era de eso la serie va pero venimos activos eso sí le vi una intención en la boca le vi un apretón que Gaby no usted no se detuvo las palabras él las aguantó vaya entonces entonces venimos no pero es que ve o el pelo gusta ¿cuánto está en el a ver qué pasa? ¿cuánto está en el ? a ver pues sí muchachones vaya miren el día de ahora venimos a hacer lo que hacemos todos los años todos los años ¿qué son los? todos los años ¿qué son los? yo también la jueva sanamericana la jueva de la independencia miren nosotros tenemos muchas cosas aquí en el club nosotros los intramuros los hacemos y en la escuela ¿qué es así? ¿qué es así? ¿qué es así? el día el niño ya no lo hacemos tampoco mira a todos los niños pero hay otra nueva para atrás el día el padre jamás mucho atrás y enfrente de veras ni el padre jamás no ni va a ser ni el no celebramos una vez no pero yo te digo que el día el día del padre el día el día el día el día del padre ¿ah? también se le lo llevo si una vez se lebramos el día el día pero pero como empezaron a decir que para que el padre que no se que pero nosotros los padres somos importantes porque si no fuéramos nosotros padres ellas no fueran madre si aquel día estuvimos hablando se pone la cabeza no pero pero si volviendo a lo es que para la madre algo de que anda en el vientre es algo especial para la madre para la madre el mundo se encargaba de que el padre sea como para solo los hembrates y se vuelve así así el mundo se encargaba pero las cabales para la madre si es cierto llevan el vientre y tiene un gran trabajo desde que desde que el momento que quedó embarazada hasta el momento que ella muera va a tener eso pero también hay madres que abandonan los hijos pero estamos hablando de lo de la buena madre y el buen padre desde el momento que se acompaña se remonta va a echar el pellejo al sol a volar todo el día y que cocina hasta la noche y que mala onda y hasta que él se muera pero 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 igual igual no no se compara siempre a la madre que está todo el tiempo no es que uno hay que ser realista es que la madre david que jamás baja jamás si jamás porque que las madres se desvelan no te voy a decir que uno no también porque porque también uno ayuda pero pero la mayoría ustedes saben que las mamás son las que porque le pregunta todo porque le pregunta solo llega a la casa por la mamá si es que es cierto si 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 tiene razón pero ¿por qué no se desvela por vos? ¿por qué no querís? ¿o te voy a mojar? te metiendo vos a las 7 a las 8 por eso pero no pero ahora te esperame te explico hijo esperame te explico no porque la roxana también trabaja no es que la roxana es la que es cargada de pelar digamos un ejemplo las madres que traen muchas madres trabajan también siempre es que es diferente vaya te voy a dar un ejemplo va la nele es madre vos sos el papá vos llegas voy a llegar mirada bien voy a llegar mirada bien voy a llegar trabajaba está bueno si trabaja pero que va a llegar hoy hay entreno hoy voy a jugar pelota o sea si me entiende uno de padre uno deja los hijos con la mamá y uno agarra camino para donde le dé la gana o para lo que va a ser a eso es que yo me refiero pero vaya entonces el amor de la madre no es que yo hablo la realidad con la madre con la madre yo le dije para ella cuanta fue y iba a trabajar si pero dejó a su niña y yo no me voy aunque su sueño sea ese y yo no me iba a ir ah no claro vaya por eso no es que si no vamos a luchar por la vida y por sacarlos adelante pero el sacrificio creo que y por eso es que y por eso es que la cercanía más con la madre porque el padre casi nunca está en casa y no hasta los animales no pero no los que nosotros los que trabajan es que yo me refiero vaya aquí en el salvador y por qué este y por qué te voltea a ver a vos no es verdad profesora también es que es que en el caso no pero espérame espérame porque hoy voy yo porque yo no dije nada malo la madre que trabaja para darle de comer a su hijo y que se fuerza y que hasta tiene que buscar quien le cuide y hasta paga niñera obviamente es una buena madre pero fíjate que hay madre exacto en la ciudad en la ciudad trabajan hombres y mujeres hombres y mujeres y en otros países en eeuu allá si no trabaja la mujer tiene que de ver a un hombre volarle para que para 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 este para pagar casa para pagar para todos los gastos de los hijos para pagar los recibos pero si en el momento de que ellos saben que podés y tenés el tiempo y no le das la atención allí es donde ellos ya van pensando diferente tengo que dejar el celular con usted en la casa es que de verdad si no tenés el tiempo para ellos cuando lo necesitan si tenés el tiempo y no se lo das porque como vos cuidas para que te cuiden y mejor decidís andar con tus amigos digamos que vos te vas a llevar un rato con mis amigos vos no tomabas pero el caso fuera así que vos te fueras y vas a tomar y solo porque te lo cuiden no es que yo es que estamos hablando de trabajar si es que no estamos hablando ya de otra cosa es que uno cambia todo y todo eso porque yo cuando yo tenia mis 20 años digamos pero mire solo me junté y con la vieja seguí también dos años entonces ya ahí vas a decir otra cosa ahí vas a decir otra cosa ya la regaba ya la regaba qué es lo que te digo despues uno se dice como que entra y hay que ir caer el tiempo por lo menos hoy yo agarro mi dos días de descanso yo lo que hago es son vivir con ellos allí estoy con ellos siempre salimos a dar un paseitos así pero no es como los celulares hay que dejarlos cuando uno no esta con los hijos yo antes yo estaba vacilando y dije dos días de descanso yo no pasé en la casa a tomar para fregar, eso es lo que hacía, sinceramente, pero uno lleva cambiando la mentalidad de uno vaya entonces regresamos